Hello, hello, hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más a mi canal Y sí, parezco un espantapájaro con estos ojos claros y toda la piel Sin hacer, pues bueno Ustedes saben que yo empiezo así, toda desbaratada Pero después quedamos, mi amor, regia Mi nombre es Maylin, si hay alguna por aquí que no me conoce Y hoy, como vieron en el título, vamos a ver un video Que va a estar súper, súper, mega interesante Porque vamos a aprender a utilizar algunas cosas diferentes Pero vamos a hacer un maquillaje para fiestas No tan cargado, para esa gente que le gusta ir a fiesta Pero tampoco tan cargado Y vamos a utilizar una sombra en crema, en pomada Que casi no uso aquí, pero que son la salvación de todo aquel Que no es muy práctico el maquillaje, que no tiene mucha experiencia Porque son sombras fáciles de usar y que quedan hermosas y espectaculares Así que si no estás suscrito a este canal, te invito a que te suscribas En el botón que dice abajo, suscribir Y bueno, sea parte de nosotros, de todos los que estamos aquí Y ya llegamos a los 600 suscriptores Gracias a cada uno de ustedes que está ahí, que comenta Que comparte los videos, que en su grupo de amiga comparte mi canal Muchas gracias por ese apoyo También tengo mis redes sociales Siempre las dejo acá o linkeada En TikTok, Facebook, Instagram Para que vayan y me sigan por allá Que subo muchísimas cosas del diario Que no subo por aquí Porque imagínense, estaría subiendo un video de YouTube Pero sí, me mantengo más al día en lo que es Instagram Así que sin más, vamos a iniciar de una vez con este video Bueno, como saben Ya está disponible muchísimas cosas En mi tiendita Maymeico Store Estoy emocionada Así que el 80% de las cosas que voy a utilizar O el 90% En este maquillaje En este video Lo pueden encontrar en mi humilde tiendita Maymeico Store Así que bueno Que más que lo que ustedes compren Puedan tener un tutorial de cómo utilizarlo Y uno de los protagonistas de este video Ya me hice mis cejitas Me la hice, por cierto, con la pomada De AOA Que es buenísima Dura muchísimo todo el día Y bueno, me hice una técnica de cejas diferente Que después les estaré por ahí enseñando Por si acaso les interesa Y hoy vamos a utilizar una pomada también de agua La pomada se ve así Vamos a esperar a que esto enfoque La pomada se ve de esta forma Disculpen mis uñas todas mal pintadas Son así Este es el empaque De la pomadita Es de AOA Y trae una No es pomada Es sombra en crema Y este es un tono espectacular Pero espectacular Es un rose gold Divino A mi me encanta el rose gold Miren que divino se ve este color Miren como brilla Y bueno, ahora lo vamos a utilizar En este maquillaje Esto también, como les digo Está en mi página Así que si les interesa Al final del video Comprarlo Pues pueden ir a Instagram Ahí está el catálogo Le dan al link Que voy a tratar de dejarle Por acá arriba Como entran Al May Mexico Store Como se escribe Como entran Le dan al catálogo Y bueno, nada más me escribe May lo quiero Y ahí van a estar los precios Ahí van a estar todos los productos Que están en la tienda Y todo lo que voy a utilizar aquí También Que esté disponible allá Allá lo van a ver En el catálogo Es súper fácil de comprar Y por ahí se comunican Conmigo Ya tengo mi palpado limpio Así que como primero Voy a utilizar esta paletita De Lluvias Place Miren los tonos neutros Un espectáculo Esta paletita también Está disponible Todo a muy buen precio Un precio A 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 un precio Que ustedes puedan comprarlo Nada por allá Está carísimo Que no sé No Son cosas que funcionan Pero que también Son económicas Buena Bonita Y económica ¿Verdad? Así que bueno Vamos a ver Esta paletita Voy a utilizarla Y voy a utilizar Esta pomadita Esta sombra en crema Rose gold Para hacer un maquillaje Bien bonito Bien bonito Bien bonito Como primer tono De transición Voy a utilizar este Como les dije El maquillaje No va a ser como Tan fuerte Y voy a comenzar A ponerlo Prácticamente En todo Mi palpado Casi que en todo Mi palpado Utilizo esta brochita Un poquito más Anchita Y tupida Aunque no se ve mucho Si se puede ver La diferencia De este a este Una vez Tengo mi tono De transición Voy a utilizar Este tonito Que está aquí Y ese va a ser Mi tono de profundidad Tal vez sea claro Usted lo vea claro Pero es que no quiero Hoy no voy a hacer Un maquillaje Muy fuerte Voy a hacer un maquillaje Para fiesta Pero sutil Para aquellas Que le gustan No le gusta algo Que están muy cargados Pero bueno Hay que complacer A todo público Siempre que hago Maquillaje para fiesta Lo hago súper cargado O un poco Cargadito Para mi gusto O un poco cargadito Y siento que No todo el mundo Le gusta ese tipo de maquillaje Entro a difuminar Este tono No he utilizado Ningún otro color Solamente este Con este de profundidad Y con este De transición Este Por esta vez Vamos a utilizar Esta pomada Voy a estar utilizando Todos los colores Que tengo Por aquí Porque tengo más Tengo más Tengo varios colores Por aquí Así que lo voy a estar Utilizando Tanto mates Si en caso tal Cuando suba este video Ya tengo los demás Grabados O ya lo he subido Se lo voy a linkear Por acá arriba Todo lo que tenga Y se lo voy a dejar En la descripción Todos los videos Que ya tenga hecho Con esta pomada Por si te interesa Comprar una Pues vaya viendo Como funcionan Como quedan Que pueda ser Ideas y más Así que Ya teniendo Esta profundidad Este color Vamos a utilizar Este Esta pomadita Yo les aconsejo Que la utilicen Con una brochita Plana Pero que no agarren Tantísimo Porque son como Es como una crema Pero que te puede quedar Pastosa Si agarras demasiado Puede quedar como Un pegote ahí Puesto Si no que agarre poquita Y la vaya poniendo De menos a más Pero mira que Bonita Queda esta pomadita Decidí intensificarla Con el dedo Miren cuando la intensifican Con el dedo Como queda O sea Es una belleza Agarro una brochita De punta Y agarro el color Como para intensificar Más esta orilla Que no puedo llegar Con el dedo Y la intensifico más Como para marcar bien Y que quede todo bien Donde tiene que estar Luego agarro nuevamente Mi color El mismo que puse Y comienzo a dar Toquecito aquí Para intensificar Y que a propósito Se me vaya un poquito Arriba de la pomada Como para hacer Un degradé Solamente Con esa pomadita Y estos dos tonos De esta paleta Estos dos tonos Ahora vamos a delinear Voy a terminar Este ojo Voy a delinear Y a poner una pestaña Y ustedes verán Que espectáculo Con una pomadita Facilito Facilito Con el dedo Se la ponen Luego agarra una brocha Que tenga una puntita Más delgada Para hacer esto Y que le quede bien Hecha la cuenca O marcada O si no la quieren marcada Se la pueden también Difuminar con el dedo Para que le quede Como difuminado Pero lo chévere de esto Es que no tiene que ser Una maquillita experimentada Para utilizar esta pomada Porque vieron Lo fácil que fue Ponerla Lo fácil que fue Que pigmentara Y lo bonita Que queda Se ve como algo Súper caro Y esto de verdad Está súper económico Vayan Entren al link Entren a May Make Store Y se van a sorprender Con los precios Para delinearme Voy a utilizar Una brochita así Súper delgadita Y también voy a utilizar Este delineador En negro Que se puede utilizar Como sombra Pero también como delineador También es de AOA Y también está disponible En mi página De venta Está así No es un delineador Súper blanditito No Lo tienen que hacer así Con la brocha Pero pigmenta Muy bien Y se agarra Muy bien Y es súper negro Que es lo importante Cuando uno busca Un delineador Miren eso Vieron Es súper negro Súper súper negro A mí me gusta ir haciendo Trazos cortitos No me estoy haciendo Colas largas Pero sí Intensificando Las orillas Que eso le da Otro Aire Al maquillaje Miren lo negro De este delineador ¿Ven? Súper súper negro No hay que batallar Tal vez cuando lo vemos Van a decir Uy Pero es que no está Tan blanditito Pero A mí me gusta Porque pigmenta ¿Ven? De repente Ay no está tan blandito Pero pigmenta Súper súper Bien Agarra súper bien No tienes que estar Luchando Y dándole Y maltratando el pálpado Para que él Pigmente No El pigmenta Súper negro El precio está Súper económico Yo tengo otro Por ahí Que es de Maybelline Y que también Es muy bueno Pero me salió Mucho más caro Y este Que es súper Más económico Es un trabajo Que Tú dices Wow O sea Compensando los precios Definitivamente Puedo Tener esta opción Y no tenga mucho presupuesto Así que Así que también Esto está En mi página Voy a pasar a ponerme Unas pestañas Y regresamos Para terminar La parte de abajo En la piel Y todo lo demás Bueno lista Ya me puse una pestaña De acuerdo A lo que les prometí Que iba a ser sutil Que iba a ser sencillo Así que Me puse Unas pestañas Así también Sencillitas Miren que bonita está ¿Se ven los ojitos pipiresco? Pero no se ve Unas pestañas ahí Todas arañosas Si no Se ve sencillo Así que Vamos ahora Ya tengo mi piel preparada A utilizar una base Y esta base También está disponible En May Make Store Y es una de mis bases favoritas Como yo les dije Yo iba a traer En May Make Store No todo lo que está de moda Sino lo que yo utilizo Lo que a mí me gusta Lo que ustedes me preguntan Siempre May Pero ¿Dónde la compro? Bueno Yo quise traer este concepto Para que ustedes tengan O puedan tener Lo que yo utilizo Y esta Ya tengo un review Lo voy a dejar por aquí De esta base Cómo funciona Cuánta hora me duró A mí Teniendo una piel Súper grasa Esta es la versión mate Porque ellos también Tienen hidratante Para pieles Que son secas Y Yo amo esta base Amo esta base Amo su cobertura Amo cómo deja la piel Cómo dura Este es el tono Capuchino Es de Chiclan De la marca de maquillaje De Chin Y bueno Ya ustedes lo han visto Anteriormente En mi canal Esta Esta base Y la verdad Me gusta mucho Cómo deja la piel Cómo funciona Y todo En la frente Yo nunca me pongo Mucha base Porque no es necesario Ahí es donde más Hacemos Donde más Hacemos articulaciones Entonces si le ponemos Tanta base Luego se nos meten Todas las grietas Y decimos que la base es mala Pero es que Nos rellenamos la frente Muchas veces De producto innecesario Miren qué bonita Que es la base ¿Ven? Que no es cuenta Miren yo tengo Muchísimas imperfecciones No es como que tenga La cara limpiecita Y tiene una muy Muy buena cobertura Y es una sola pasada Cómo es para una fiesta Siempre es bueno hacer Un contorno Un poco sutil Pero Que le deforma la cara Y voy a utilizar Este Steve De Lluvia's Place Miren Esto tiene Bastante rato ya Esto dura Una eternidad Este es el tono Cameroon Lo tengo también Disponible En mi página Y le voy a dar forma Con este tono Esto va a depender Del tono de su piel Esto no es que Todos lo van a utilizar De este tono Tengo varios tonos Por lo mismo Si eres más morena Que yo pues Debería utilizar Un tono más oscuro Porque si no No se te va a ver Y si eres más clara Que yo también Todavía puedo utilizar Este tono Y hay otros tonos Que bueno Dependiendo De tu tono de piel Esto yo lo he utilizado Con personas súper Claras y también Y también le funciona Todo depende De cómo te lo difumines Incluso yo puedo utilizar Hasta un tono más oscuro Pero yo utilizo este Porque a mí no me gustan Los contornos tan marcados Y me parece que este Me da Una buena base Para luego poner Un bronzer en polvo Lo que me gusta de esto Es que se difumina Muy rápido Muy bonito Con leve toquecitos Porque hay otros Que tú tienes que estar Y tal y tal Y eso está ahí pegado A esa raya Y no se difumina Sin embargo este Con la esponja mojada Le das varios toquesitos Y el de una vez Va desvaneciéndose Miren ve Y haciendo una linda sombra Que no necesariamente Tengo que maltratarme la piel Para que el se vaya difuminando Y eso agiliza mucho El trabajo Una vez teniendo Mi oqueras corregida Voy ahora a sellar Y voy a sellar Con este polvo De Beauty Creation Con leve toquecito Este es el tono Banana Si Este es el tono Banana Es un polvo Muy económico Pero que cumple Muy bien Con todo lo que Lo que promete Y lo que debería Cumplir un polvo Que es sellar No agrietar Bueno Ya teniendo Mi polvo puesto Ya toda mi cara Sellada Voy a poner Las demás cosas A retocar un poquito El bronzer en polvo Ya le pongo bronzer en polvo Blush Y bueno Todas las cositas Que tengo Disponible en la tienda Se las voy a ir mostrando No se preocupen Bueno ya con mi piel Lista Voy a pasar a Debajo de los ojos Con la misma sombra Saben que siempre Utilizo la misma sombra Voy a pasar un poquito De lápiz negro Como para intensificarlo Y ya terminamos La parte de abajo Y venimos con el labial Teniendo ya un poquito De lápiz negro Voy a agarrar Este mismo tono Que está aquí Este El que agarré Para dar mi profundidad Con una brochita Y voy a ponerlo En la parte de abajo El ojo de una vez Agarra otro vuelo Otro aire Y se amplía Mucho más Que tener una rayita negra Solamente puesto Bueno Y ya están listos Mis ojitos Completos La piel Miren ese glow Miren esto Miren la base Como está Después que le puse Polvo Bronzer Contorno Iluminador La base sigue igual Hay bases que se despegan Cuando tú le pones Todo eso Y comienzan a agrietarse Esta no Y por eso la traigo Porque la uso Porque me gusta Porque la he probado No porque está de moda No es porque está barata No es porque La vendo una marca Que me gusta No Yo utilizo Lo que a mí Me gusta Y utilizo Lo que me funciona Y no siempre Lo que está de moda Funciona Estos labiales Que voy a utilizar Siempre me preguntan Así que Me parece a mí Que cuando yo le suba Este video Porque no siempre Grabo el video Y se lo subo hoy Por eso le estoy diciendo Cuando yo suba este video Van a estar disponibles Porque siempre me dicen May Ese labial que tiene puesto ¿Cuál es? Y como yo prometí Que le iba a traer a usted A la tienda Todo lo que yo utilizo Lo que pueden hacer es Ir a la página Y fijarse Si esto está disponible Al momento que yo suba Este video Que lo más seguro Es que sí Así que voy a utilizar La combinación De los dos colores Miren que tono Más bonito Un nude Me contorné Como que dice Todo Todo el labio Y ahora voy a utilizar Este tono Que es un poquito Más clarito Para todo el centro Y hacer este degrade Así como que Que no es de un solo color Entre estos dos tonos Sino de dos tonos Y hace ver Incluso los labios Un poquito Más grande Le da Otro Otro Otra elegancia Al labial No solamente Un solo tono Y es la combinación De estos dos Este es el de Conme contornié Se llama Holly Y el otro Se llama Wonderland Creo que es Que se pronuncia Y los dos Son de Chic Glan Así que Estoy 90% segura Que lo van a tener Disponible En la tienda Así que bueno Vamos a pasar ya A soltarme el cabello Tener todo listo Y regreso Con mis opiniones finales Y con mi despedida Y todo Cositas que les tengo que decir Por ahí Y bueno Seguimos Bueno y listo Así me dejé el cabello La verdad me lo quise dejar liso No me quise hacer ondas Me puse estos aretes Así como de corazones Bien Diamativo Como tengo el pelo Suelto Como para que Igual se sigan viendo Este Si ustedes van A esa fiesta Y se quieren hacer ondas Pero yo como lo tengo liso Y ya después no quiero estar Quitándome la onda Porque la verdad No voy a utilizar esas ondas Ahora me lo quise dejar Así Y nada Chicas Esto es una opción Súper Súper sencilla Si no eres muy De llamar la atención Con maquillaje Pero si te gustaría Ir maquillada Pues bueno Esto es una opción Que puede tanto Mostrarle a tu maquillita Mira quiero esto Que se hizo esta chica Que podría hacer yo también Porque yo maquillo Para el público Como también Puedes experimentar Y comprarte Todos los maquillajes En mi tiendita Que utilice yo aquí Y crearte este maquillaje Puedes repetir el tutorial Cada vez que quieras Puedes también Incluso ahí mismo Donde lo compraste Yo siempre asesoro A la persona Cuando lo compran Preguntarme May Esto aparte se me olvidó Cómo puedo hacer Miren esto no es solamente Una tienda de maquillaje Compran el maquillaje Vete y chao Y dame la plata No Ahí pueden escribirme Cómo utilizo esto En caso tal De que el producto No tenga un video De cómo utilizarlo Porque cada producto Tiene un link abajo Que tiene un video Acá en YouTube De cómo utilizarlo Aparte en el Instagram En la misma página Siempre dejo videos cortos De cómo utilizar el producto Que están comprando No es solamente Cómprate esta paleta Y llévatela Sino te trato de mostrar Varios looks Con esta paleta Para que tenga opciones Para que diga Conchale Puedo hacer esto Puedo combinar esto Esto no me lo puedo poner así Esto si me lo puedo poner así Es una asesoría completa Es un paquete completo Me escriben ahí mismo Al whatsapp Me hacen las preguntas Las dudas que tengan Del producto Y bueno Y yo feliz de poder Ayudarlos A que bueno Puedan recrearse esto Con todos los productos Accesibles Y que encuentren Donde Comprarlo Sin más Las dejo chicas Un besito Que Dios le bendiga mucho No olviden suscribirse Aquí al canal Compartir este canal En su grupo de amigas Recomendarle Chicas Miren Pueden aprender Acá Gratis Y también Lo que yo utilizo Lo pueden conseguir En la tienda Aquí en Panamá Así que Un besito Chao Y nos vemos En la próxima Chau 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 Gracias por ver el video.